Bueno muchachos, día de Gil y papá, vamos a destrozar en... a destrozar... en Barrefield. ¿Cómo van muchachos? Bienvenidos, buenos días, espero que te dan de maravilla. Vamos a darle con toda. Mira que amanecieron, amanochecieron. ¿Descansaron o no descansaron? ¿Cómo fue la vuelta? ¡Ay, ay, ay! Pásale, 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 bebis. ¿Cómo van? Madre, ¿cuántos están por acá madrugadores o madrugadoras? Vamos a cambiar esto para acá. Mientras me está descargando por acá una vueltica. Voy a cambiar esto para acá. ¡Hey, bienvenidos! Gracias a las cuatro personas ya que han dado por ahí ese botoncito de like. Un abrazo a ti. Vamos a darle al Barrefield. Ah, ya finalizado. ¡Vámonos, baby! Master of Arms, baby. ¡Hey, Miguel! ¡Buenos días! ¡Hey, Jaime! ¡Buenos días, parceros! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Se hicieron? ¿Cómo va esa vida? ¿Todo bien o qué? Pásale, 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 pásale. ¿Qué más puedes, Andrés Jiménez? ¿Vieron qué? Mientras camello, huy, huy, huy. Bueno, meló. A ver, ¿qué le podemos dar a esta vuelta? El antiche. Para esta vuelta, sí. Oye, Miguel, meló. Me alegra, papá. Me alegra. Hey, Cristian, gracias por la compartida, mi hermanazo. Espero que te van de maravilla. Un abrazo a ti. Bienvenido. Pásale. Chachos, vea. mandarinita y pepinito parce pepino de... es que no me acuerdo como es que le dicen, de agua con sal y limón, se ve rico ¡eh! que se dice, déjame, Rodríguez, bien o qué, parcero ¿cómo vas? vamos a causemos problemas vamos a causar problemas quizá embarado, men colección Mira yo, yo, yo cual, no esta nena esta nena me gusta más Ay, 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 paulo bien o que parcero bienvenido Hey que se dice el novato, como vamos Rafa, bienvenidos, un abrazo, buen día, pásenle, pásenle Rafa gracias por la compartida, Cristian Fabián gracias por compartir Yomatsi que dice pues, uy, 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 los trasnochadores y madrugadores les digo pues ahora Oye gracias a las 27 personas que han dado el botoncito de like, un abrazote, módale, módale baby Casi todos los sectores están bajo nuestro control Fuertes estadounidenses en eco 1 Uy, padre, esto esta heavy El sector alpha esta controlado por el enemigo Espame Veamos una cola capa, vamos por el E, esto, esto Eso esta como heavy, padre, porque eso no es ya como que esta llegando por aca, módale Estoy recargando Parcerito, yo te ayudo Ay, no puede ser, que usted muera, men Llegaros, podemos ir a volando Eso es un no Rondo un no Hey, Michael, gracias por haber 45 estrellada de Amaria, que belleza, parce Muchas, muchas gracias, men Bueno Uf, la altura que esta cubriendo el parcero allá Oye con esos fusils como que pailongas, no Buenas, Castro, vieron que Hay un nuevo peligro meteorológico en su ubicación Cuidado con los cambios en el campo de batalla Miren con ese parcero Alerta roja, despans Se esta formando un tornado que presenta un nuevo patrón de amenaza Oh, que bien el tornado, par Uy, padre, bueno, para tomar, para tomar B, lo veo bien difícil, men No, es que mira a sus manes Estos manes están parchados acá Y el de acá yo no puedo hacer nada Estamos sufriendo muchas barcas Necesito más apoyo para poder entrar acá Las bolsas estadounidenses tienen el sector cargo Si, con esta arma desde acá, esta voz baila Todos los estadounidenses tomarán todos los sectores que tenemos Acá está loca Uy, Dios mío Papi, no salgas, no salgas Ya, lo clavaron de una Es que no O sea, es muy difícil entrar Por el tipo de arma que tengo Pero este man por acá tenía 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 alguien parte con el Lanzo oficial Como lleva allá para hacer Epa, epa, lo que necesito es eso Que arraparezca gente de acá, men Y empezar a arrasar, avanzar, avanzar, avanzar Avanzar, avanzar Mataron al parcerito Acá, mamá Y acá sigue, creo que el parcero ahora Va a estar heavy No, es que no sigue ahí campeando la med No puedo ayudar Parceros, los que tienen Ahí peor, tú me puedes Aquí ya nos está metiendo por el lado de acá Ey, cuerpo bomberos ¿Qué dice mi hermanazo? Te complica la cosa, ¿por qué? Viene la tormenta, pa Mía de Dios Y nos están cayendo arriba Un momento Mira su mano acá Mías 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 Está bien heavy la vuelta acá No, papi No, papi Mala decisión haber cogido esa arma la verdad No pudimos despejar casi nada Y el problema es que acá arriba tenemos esto Pailonga Cuerpo bomberos que dice Este huevo es una belleza Es que nos metió en el rancho ¿Sabes cuál es el problema? Miren eso acá Pero yo no voy a nadie Es parte de nuestro equipo Se maneja en el helicóptero como que no se maneja Vamos que brazón Hey que tal como ven Battlefield Una belleza no? No se pero Hey que se dice Andrés Liberato bien o que? Como vas? Es un juegazo Ven y se esta formando la tormenta mira Venga si me meto a la tormenta Me arrastra no? Si no estoy malo y le podemos coger altura a sus males Será que me mata Será que es una peligrosa Me mata Vierve Vierve Vamos por acá No me va a dar No me va a dar Aseguraron todo el sector alfa No se porque no me quería agarrar esa Bueno eh Por lo menos no lo han tomado todavía Eviten que las fuerzas estadounidenses Está super empatado este Está super empatado esta partida No no te vayas No te vayas Ya te comigo Acá hay uno cerca par A este parterito que a este loco No a nadie Uy de atrás Yo creo que desde acá Eso si podemos dar hacia abajo Estás a otro No joda Con quien me mato este man Ese farro Es una cagada Es una cagada que esta empresa desperdicia este juego de esa manera Total cierto que si Y eh John Alexander Es un juegazo Oiga ustedes me pueden revivir Par de los Ay mira se cierra esta vuelta por encima Y que tal eh Mira Que belleza Parece Es que si realmente La cagada es que el juego no sea Uff que buena par Realmente la cagada es que Que el juego no sea Que el juego no sea Un Battle Royale Y por otro lado es que Que no sea Lo mató esta cosa el parcero creo Yo soy mal Yo soy mal Yo ir a revivir Oh Ay había otro ahí Parce Por buena gente Ir a revivir Si osea que Que no sea un Battle Royale Que esto hubiera sido Battle Royale O que por lo menos hubiera sido gratis Sea como sea Sea así multiplayer Sea lo que sea Parce Yo creo que hubiera Hubiera estado bien Hubiera estado demasiado bien Nuestras fuerzas tomaron el objetivo Charlie 2 No sé dónde la limé No sé dónde la limé Porque sabía hasta cómo me iba al mío Si señor Pasa este tipo de cosas Por ejemplo De quien Quien mata a ese parcero Las fuerzas estadounidenses Tienen sus fuerzas Con esa arma Parce imposible A esta distancia Perdimos el control de un objetivo Que podría estar Olabrando a esos parceros Que murieron por acá Ocuparon el sector Charlie No sé dónde te metaron amiguito No pero por qué te reí De gusto cuando él conformó Otro parcero con Waka Los estadounidenses Tomarán todos los sectores Y no las detenemos Me están clavando ya Nuestras fuerzas están atacando Charlie 2 Aguanta, 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 aguanta Papi te vas a morir otra vez Ya que me estés haciendo Aguanta, 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 aguanta No hay quien reviva ahí No hay quien reviva ahí Pues es que el error Sí, obvio Fue lo del Battle Royale Pero ellos habían sacado Battle Royale Muy, 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 muy Demasiadamente bueno Charly 2 Charly 2 Bajo ataque Estamos asaltando Charly 2 No, parche Es que estoy más perdido Y esta rueda está allá arriba Y quien lo haga fue Y es que tiene todos los objetivos Estos desgraciados Parche Hay que tomar esa vuelta Como está allá pa' Y de arriba Ok Ocupamos un objetivo Tenemos que recuperar Y recuperar Y recuperar Lo difícil Eso es con eso Acabe de un sapo pa' Es que este es el más heavy Tomar lo que está En esta vuelta De barco Es lo difícil Prepro acá hay muchos de esos Eso sería lo complicado Me quiere matar Creo que hay más Más gente por este lado Quien llevar este par Esta vuelta reaparece Si no estoy mal Esta arma se mueve Esta arma se mueve horrible Yo necesito que llegue Sanyl de acá a ayudarme Volver a tomar esta vuelta Es que tengo que entrar Para tomar un punto No, no, no Ay, por la izquierda Y mis parceros ¿Qué? Para tomar un punto Tengo que entrar Es así, parcer Suavecito Pero bueno ¿De dónde es arriba? Eso es lo importante Eso es lo importante En compañía Es lo mejor Parcer Está bajo ataque Me robamos Perdimos uno de nuestros objetivos Los enemigos aseguraron un objetivo Las fuerzas estadounidenses tomaron el sector delta No ¿Con qué? No, pero ahí me pueden revivir Creo Mierdoles Men, ese man con que me mató Desde allá, loco Mañanero Es ese Jefferson Sí, señor Ey, para revivir Me fue ¿Halo bien? No hay ninguno ahí Que me pueda revivir Le cayó por la espalda A este parcerito Bueno, no me van a revivir Ya maría, parce Si acabía uno reviviendo hace nada Mira a este Parce A él, pues Ayude Me vamos a morir La derrota es inminente Es que sí Nos quedó muchísimo aventa al final Nos quedó O sea Uf, se me va a estar Asegurado Nuestras tropas capturaron Está muy falla Con esta vuelta Resalimos Nuestras tropas perdieron un objetivo Ya valimos, caquita Eviten que las fuerzas estadounidenses Conquisten todos los sectores Ya valimos Recajame Adiós 3, 2, 1 Perdimos Eh, muchachos Un éxito para los 90 likes ¿Se fue o qué? Está en sus manos Las fuerzas estadounidenses Ganaron esta batalla No ganarán Uy, baila No, en serio Yo no le examiné Ya, ahora iré a bolear No he comprado Solo el Mario Warfare 2 ¿Qué tal? ¿Le tienes fue al Mario Warfare 2 o no? También delgado Gracias por la compartida John Barragán Gracias por compartir Michael Gracias por compartir Gracias por las 45 estrellas También Muchísimas gracias Gracias por el apoyo Muchísimas gracias Bueno, bueno Estamos calentando Estamos calentando Chachos 4 likes para los 100 likes ¿Se puede o no se puede? Oh 75 estrellazas John Alexander Muchas gracias Mi hermanazo Muchas gracias Para el apoyo Ey, pero sí Saben que veo Que la gente le tiene Bastante fe al Al nuevo Mario Warfare Puede ser El próximo Mario Warfare El que va a salir Yo Esperaría Pero no Yo creo que Sí va a ser un buen juego La verdad Bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Andrés ¿Cómo vas? De parte de Guatire Pro La verdad Eso parcero ¿Cómo vas? Bienvenidos Este mapa me gusta Pero Bueno En conquista Creo que se puede Disfrutar más Porque A ver No sé Creo que es en irrupción Que es como todo lineal Todo solo el barquito Así Es como cagada Me parece Por ese lado Gracias a todos los que han dejado El botoncito de like Vamos a darle Vamos a darle Pues con toda Gracias a todos los que han dejado Por ahí Y también La campanita activada Se les agradece Estas Colincar Están muy bacanas Están muy melas Muy muy melas Vean Es que 55 de 128 Men Es que Conquista Conquista tiene Los jugadores Que tiene Un El jugador De A ver Conquista tiene Los jugadores Que tiene Warzone En Battle Royale Entonces Es simplemente Coger el mismo mapa Y Y Quitarle el respawn Y ya Sale y vale Men No hay más Una de nuestras unidades especiales Escoltaba una caravana en Panamá Cuando los estadounidenses La emboscaron Todo empeoró por el canal La interferencia de Estados Unidos Ya duró mucho Enviemos un mensaje Despats Sin cuartel Usen todo para expulsar A los enemigos de la región Nuestros buques Los escoltarán a la frontera Luchen Un mapa muy grande Bueno Arranquenle Nos fuimos Let's go Es muy bonito El juego es demasiado bonito Hay que decirlo también Y nosotros no vamos Vamos Porque es que Se me olvida Parceco Porque es que Porque es que Miro en Vamos a atacar D1 En tercera persona Nuestros enemigos Controlan el sector Eso para jugarlo O sea Teniendo el squad De parceros Para jugarlo Es una belleza Mene Y el maravilloso ¿Qué? ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que había por acá? ¿Qué? El enemigo destruido Presión ¡Vamos! ¡Dinguno abre! No joda ¿Cuántos balones Tengo que dar para que mueras? Desgraciado No joda No joda Yo tenía Pero menos mal No me voy a darles balinas Esa madre El taúl no está bajo asedio No joda Va a estar bien caliente Eso ahí Eso me ha respaldado Como si nada Loco Uf Lo mandaron a brava Objetivo perdido Ya te vi Ya te vi Yo voy a superar el control No joda Acabas de tomar el sector delta No Estoy muerto Iniciando caso delta 1 Estoy muerto No joda Está bien heavy Yo creo que Hable de knife Para acá Parceros No Joda Yo monton De parche no se que que voy a hacer hay mucha gente por ahi o se lleva sniper o se lleva sniper pero no puedo llevar sniper y pienso es posible o algo asi voy a disparar aseguraron todo el sector alpha corre no se que estan estan arriba para ir tomando la zona necesito que ver un fusil o un subfusil de aca hay alguno controlamos la mayoria de los sectores del campo de batalla que fue mal no lo hará que ahora todavía me pegaste para nada no lo hará que ahora todavía me pegaste para nada no me supero aaaay si pero como que en una buena posicion o que necesito cambiar este sniper loco estoy en un lugar melisimo para para hacer el rush pero que tiene asi puedo esperar el arma las fuerzas estadounidenses tomaron el sector delta no men hay hay diosito saben que va a tocar para este donde dice papi con tira y arruin uno de nuestros objetivos esta sufriendo un ataque el buraco al parecer creo que tiene creo que otro problema o tenia un 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 que es un 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 Pero las fuerzas estadounidenses tienen la ventaja ¿Puedo agarrar los testos? Pues que hay mucha gente ahi Rápido recarme Buena Vamos a asomarte el otro Hay otro que estaba ahi Pero hay que ir a tomarles junto a eso Eh padre Eso es lo importante Que avance Este parcero todavía sigue allá A ver como le puedo dar balitas Necesito acabar con eso Estamos sufriendo muchas perdidas Se volo Vámonos Volvemos Ponemos mira de hierro Y a lo que vinimos En serio En serio Están clavos de saltos por ese lado ¿Por qué? ¿Nosotaban ahi? Si Si Imposible Después de que dispares una balita Ay dios Ya no tienes nada que hacer ahi Vamos a salir con una metra como tal A ver que tal nos va Con el licor Ah esta no la tengo Esta perdón esta no la tenía Vamos a ver que tal Yo me voy a salir aca si señor Este man tiene gente por la asfalto Ay pasa tu casa Acá campeando hermano Es que esta no le tengo nada Mira, mira, mira Mira, mira, mira Este man tiene mejor dicho Esta acá caliente Esta muy como dispara Y arco le sigue como sube Que hago yo aca para dar Ese man me dejó entre la espada y la paraca Era bueno para tener un sniper medio Buenisimo la verdad Y que rico pa Ese man donde No, yo no me lo esperaba acá la verdad Y Ese man donde No, yo no me lo esperaba acá la verdad Y Y Pero ya Esos man donde están llegando GG No, no mueren ahí Pero yo que puedo acercar Yo podre ir hasta allá Al estar al punto de allá No hay igual Eco No se si pueda estar por este lado No Que paso parte de pegarlo Bueno, acá si no me puedo mover Tomar que puedo mover por este lado O sea, tomar esa posición si va a ser Casi que imposible solo Estamos atacando el objetivo Es un perro de mierda Es un perrito Las fuerzas estadounidenses Las tomarán todos los sectores Si no las detenemos Si no las detenemos Perrito Me hace la B Porque yo creo que hay un mal Aparte del perrito Si, hay como una Hay una torreta No hay que mierda Pero bueno Las tomaron Las tomaron los parceros O sea, pño Se puede выход Deberto Entonces Si no les voy a contactar La cuña Esta ruta Deberto El�� Si es tan poquiao ¿Qué pasa? Está buena pero necesita los accesorios de esta vuelta. Aquí me está matando a mi amiguito. Es que el perro, a lo bien. Ese perro es un complique. ¡Eviten que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores! ¡Nuestras tropas están a saltar! Te digo, me tengo balas ya. No creo que voy a hacer, güey. ¿Qué pasa? ¡Ayudar al herido! ¡Tomen esa vuelta, loco! Solo tengo nueve balas, me... Uy, yo puse esa vuelta de... ¡A 70 grados! ¡7-0! ¿Qué armas esta, loco? ¿Qué armas esta, loco? ¿Cómo es la ayuda? ¡Corre! Escuché a Andrés decir que ibas a caer, pero no supe si le dijiste... ¡No, no, no caí a ti, man! Porque... Lo jugué todo el fin de semana. Uno de nuestros objetivos está bajo ataque. Solo cuesta en algunos sectores. Tenemos el control de la mayoría. No, eso no lo tenía cargado, GG, man. Lo tenía cargado la pistolita esa de... de... de darditos. ¡De vida! Por acá arriba hay un perro que me la va a pagar. Si no es que ya está muerto La jugabilidad de este vale phil es muy buena A lo bien Va a seguir por acá cambiándola Este mal tenía este mal Con el skinning que sale Regresando señorita Esa masa muy mala A lo bien Tanda ola que le pegué a ese parcero Dale Otro mal allá Uy que nos lleva parcer El enemigo ya gastó la mitad de sus recursos Uff Me encanta allá abajo papá Esta como de mover las armadas acá De rico Es un juego de espalos baby Este barberito que me lo mató Este barberito que me lo mató Esta ya vencedora Me la mató Se muero Ay como es que reaparece otro encima de él Cue madre No pero está muy paila Esa arma que tengo Si está muy pailita la verdad Está demasiado paila A ver si de pronto Estamos con la suerte De que nos revivan o algo No creo Esa lo bien Toca subir por él Toca subir por él loco No hay otra forma Nos muestran todos ahí loco Porque además no se va a mover de ahí Todo el tiempo va a estar ahí Parchado O sea si se mueve es porque salió otra persona en él Y no se va a mover él Sino la persona que salió en él Desgraciado Si ven El man sigue arriba Pero en él salió uno Mucho rato ahí de Uy si Belleza de videojuego Está bien Está bien heavy Porque salió a caer a pan antes de que no Antes de que no Somos en esta arma Ay pero esta arma está muy mala Parche Para allá Más allá que se me arreba Muy mala man O sea es que la tengo muy Pues bueno Igual no le tengo nada de configuración No le tengo miedo No le tengo nada Pero Uff Me parece horrible No lo terminan de tomar Solo faltan algunos sectores Tenemos el control de la mayoría Nuestras tropas perdieron un objetivo Ya no me hago posibilidades ¡Pomoguete! ¡Pomoguete! Está todavía para allá arriba ¿Ya? ¡Voltado a batido! ¡Pomoguete! ¡Yo quiero que te uno más arriba! Para allá no me puedo meter Arriba, el de arriba Vea, ¿sí ven que es el mismo? El mismo pancito y sigue ahí No cambia, no baja, no se mueve el desgraciado Perro, ya tenemos que salir En otra parte, la verdad Puedo irles llegando con el sniper Pero es que ya, pa y ya Uy, pa, se nos tomaron todas las posiciones Estos parceros, me Vamos a llegar el sniper Ya tocó Ya tocó, me Vamos a poner esta vuelta Vamos a poner esta vuelta Y vamos a la guerra, pa usted qué Vámonos papi, vámonos Estos objetivos están sufriendo un ataque ¿Qué? Están acá, pa Uno menos Su madre, ¿en qué momento llegaron las sacas? Tome, a ver Pa, su madre, nos llegaron ya Ay, no jodas Parceros manes, nos llegaron De una Estamos bailando Estamos repailando La verdad Para tomar esa vuelta Y de una Estaba complicadísimo No, no, no Ya han dicho, ya no lo tomaron parcer Ya estamos ahí Ay, muchas gracias A todos los que han dado al botoncito de like Un abrazo Pásenle Ay, ese mami va a revivir O sea que si los pudieron de sacar de ahí Melísimo Vamos a ver por dónde juguemos acá, ve Acá pero No, 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 no No, no, no Uy, pa No Este para ser otra vez Velos, velos, velos Porque es que marco acá Se me olvidó Un cubo Muy madre De la clave A 110 grados A 250 metros Ignoren mi mensaje Voy a llegarle Objetivos asegurados Sector Charlie bajo control Las fuerzas estadounidenses están atacando uno de nuestros objetivos Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla No, esta es la guachita de mierda Le mandó a la abogada, mire Bueno, nos tocó retroceder Bueno, sobre todo Puertas estadounidenses en ECO 1 ¿Qué es el puerto? Se vayan, que se vayan, que se vayan ¡Corre! ¿Y saben cuál es el problema? Si con nada vueltas, si no vamos a dejar puestos ¿Qué es el puerto? No, es que mire fácil Toda la gente que nos metió allá Sí, sí, estamos muy mal guardados Mira, por aquí, por allá Perdimos uno de nuestros objetivos Yo decía que ya no puedo hacer nada O sea, ni para qué me voy a hacer ya Está casi agotada Aquí va esa basura en el carro Eviten que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores Ya, 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 ya estamos más muertos El sector ECO está controlado por los estadounidenses No está bien heavy Toma, no hay agua, ya, ya, ya ¡Vamos a ganar una parceo y no me jodas, man! Está difícil, man. Antes ya tiene nivel muy alto. That's all, gracias a todos los que han dejado el botoncito por ahí y un abrazote. Bienvenidos. 17 eliminaciones. Es muy difícil. Es muy difícil. Hago eso para vivir. Vamos a ver. Vamos a ver. Que puede, obvio. Esta vuelta parceo, ¿por qué? ¿Por qué no me sale el de continuar acá? Mmm, 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 mmm. Hey, Jorge María y muchas gracias para 50, parceo. ¿Cómo vas? Vale, hermanas, muchas, muchas gracias. Bueno, venga, vamos a cancelar esta vuelta y vamos a... Vamos a jugar en... Vamos a jugar en... Vamos a jugar en... 25, men. Hey, parceo, muchísimas gracias, hombre. Muchas gracias, Jorge, por ese apoyo, men. Te agradezco un montonazo, hermanazo. Por vital. Yish. Otro mapazo, men. ¿Qué mapa? Ok, men. Mapas muy bonitos, muy bonitos los que ha sacado a Battlefield. ¿Por qué no tiran esta miércoles a Barel Roya? Hey, Jorge, muchas gracias, men. O sea, sinundó el chat de... 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 de estrellazas, men. No hay... no hay más comentarios, solo estrellas. Heavy, heavy. Muchas gracias, mi hermano. Muchas, muchas gracias. Bueno. La situación... Me puedo montar acá. Diseño. Pero ¿en qué voy? No sé en qué vaya. Después, ¿con qué arma voy? Venga arriba, venga arriba. Están arriba, están arriba. Nuestros aliados están combatiendo en el objetivo... Con eso he tomado fácilmente. No menos. No, papi. Si me dispara a mí con eso... Estás loco. Eso ya se toma. No van a ir. Bueno, eso ya lo tomamos por completo. Relajado. Ya van, dime que no veo. Así es que ya no va a haber nadie. Siendo sincero. Charlie, uno. Asegurado. Charlie, uno. Asegurado. Vámonos pasos. Tenemos el sector, Charlie. Aseguramos casi todos los sectores. No les den oportunidad a los rusos de recuperarlos. ¿Dónde la están esperando ahí? Uno de nuestros objetivos ha sufrido un ataque. Uy, 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 uy. A uno, va, 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 a uno, a uno. ¿Qué a mí me tocó? Bueno, está más... Mela. Pero es por decirlo así, algo más pailitas para eso, ¿no? No se ve nadie acá, man. Nadie. ¿O sí? No, nadie mela, ¿verdad? Uy, Camila. Gracias para 50. ¿Cómo están? Ahí se activaron. Ahí sí se activa el desafío de este hijo de madre. Junior, parcero. Muchas gracias para el 35. ¿Qué? Un comentario de... Un chante pura de estrellazos, ¿o qué? Ey, muchas gracias a todos. Salud bien. Muchas gracias por ese apoyo. Esto es quien ya caemos con toda la estructura acá. Muchas gracias, CamilaPlaz50. Junior, parcero. Muchas gracias para el 75. ¿Y a 10 granadas viene o qué? ¿Dios, dios, dios? Los rusos están atacando uno de nuestros objetivos. Bueno, papi. Eso ya lo tomamos. ¿Cuándo nos vamos? Muchas gracias a todos. Muchas, muchas gracias. Carole, gracias. Gracias por la compartida. Bienvenidos a todos, muchachos. Gracias a las 170 personas que han dado al botoncito de like. Gracias a todos. ¡Vamos, papi! Este varipi me está gustando, me. Bastante. Pues me está gustando, no? Siempre me ha gustado, pero... Debería darle más seguidito en la mañana, me. Vámonos después, papi, que ya se lo tomamos… ¡Vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos. Aquí te vas, ¿no? Oiga, acá. ¿Qué te estás dando acá? Oye, ahora para interceptar a la gente de acá, para... Oiga, qué imposibilidad, ¿o qué? Oiga, ¿no? Oiga, ¿no? ¿Y en la cabeza? Estamos asegurando ECO 1. Nos están dañando, por la derecha. Oh, ¿de dónde? ¿De dónde viene la velocidad abriendo? No, bueno. El sector Fokstrom ya está bajo el control de nuestros aliados. Por ahí, es que con esa máquina, ¿ven? Está... Con esto, para tomar, parce... Posición. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, la había dejado ya toda la semana. Adiós. ¿Sabes lo que yo digo, por ejemplo, esto? Para verlo con parceros. Oh, y Paco, uno, una máquina de esas. Ven y a tomar y a tomar. Bueno, aunque tampoco es tan divertido, pues. Pero... Para tomar puntos... Y recordar un poco la partida, es una cosa de locos. Oh, oh. Estamos muertos. ¿Se cae o no se cae? No se viene acá. Las fuerzas enemicas sufrieron daño, pero seguirán viniendo. Nuestras bombas capturaron... Se va a caer. No sé si se va a caer o qué. Están bajo ataque. Tenemos la mayoría de los sectores bajo control. Papi, que no se caiga. Roderazo, Gar, ¿qué dice? John Díaz Granada, ¿vieron qué, mi hermanazo? Hay que acabar con esto, man. Es que acá, ¿qué tienen? Como si fuera una PEM, man. O sea, se deshabilitan todas las... Las fuerzas enemicas controlan este coche. ¡Gonite! Por lo menos el parcero que está manejando esta vuelta lo maneja bastante bien. ¡Cuántos volamos ahí, man! Éramos cuatro o cinco. Heavy, 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 heavy. Pero eso es un melísimo, man. Ahora sí, papá, la vía real. Ponerle a esta vuelta a la mirilla. Iniciador. Y vamos a la guerra, apá, que nos están tomando el punto. Tengo que arruparos de Europa. Y ahora sí, amigos. Y ya parece que no hay un accidente. ¿Vean? Me habría visto que si es el 16 ya. Qué desgraciado. ¡Hacerlo atacando uno de nuestros objetivos! ¡Huyn! ¿Dónde? ¡Ay! Es mucha locota, parce. Voy por él directamente, pa. No es que ya lo llevaron. Espera, espera que no. Tenemos suficientes recursos pero no por mucho tiempo Pues ya lo mataron Me gusta, me gusta, me gusta Esto parece como una bullfrog, me Este pedro se va a volver para abajo Se va Estoy recargando Me recuerda cuando yo le ayudaba a mi papá En un negocio que él tenía Entonces yo llegaba a ayudarle a mi papá como a las 7 de la mañana Y a esa hora me pegaba a jugar a Battlefield Me jugaba hasta mediodía Era como mis comienzos en YouTube Una locura Es lo que me gusta a mi este juego No esperes disparar como si estuvieras con un cuchillo Me entiendes Ahora sí papi, ahora sí estoy más cerca Tenemos un aliado herido Oh Uy, estalla, estalla Uf, ganame Salió corriéndome No, es que imposible Una vez Muy oscuro el juego No, buenos días Buenos días, buenos días Mi hermano Es que en este momento Se acerca una tormenta Mi hermanazo Por eso es que se están oscuro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Objetivo capturado y asegurado El sector meta está bajo nuestro control Los rusos atacan uno de nuestros objetivos Es muy débil Esa entrada Ya le agarraste la vuelta Uy, ¿de dónde? Ah, sí, muertísimo No, no, no No, imposible Dos tanques dándome, parce GG Eso sí es lo que me choca a mí, la verdad Que sea Ay, me va a revivir, me va a revivir, me va a revivir Dale, dale, dale ¡Dale, tú puedes! ¡Qué rico! Que se quede en una esquina del mojo Parce con un tanque Ando y ando y ya Eso sí me choca No está mal que lo hagan Pero no No te vayas por una esquina del mapa, parce No se haces lo de acá Ven y pelea acá Yo ya me he hablado acá Ocuparon el sector Foxtrot Uy, menos mal es compañero, parce Pobrecito No, no sé si asomarme acá Porque eso acá está repleto de De más del otro equipo Bueno, tal vez no No sé El enemigo ataca a uno de nuestros objetivos ¿Pero dónde? No, no, no No me acuerdo con qué agacharme, men Era con... Es con control, algo así Si no, si mal Ey, gracias a todos los que has dejado el botoncito de like Un abrazote ¿De pronto me revive? De pronto no Creo que no Ah, sí Ey, revivime ¡Estupid! ¡Ey! Ay, sí Yo sé que tu nombre dice que eres Pero... No puede ser, men ¿Cómo vas a pasar por encima de mí? No me vas a revivir Qué deshonra para... Para mi equipo, men Qué loca Qué loca ¡Fegícate, amigo identificado! Ah Uy, papi Ve acá al parcero Ah, no, es un helicóptero Estamos combatiendo en el objetivo Fox 2-1 Pues yo acá no tengo nada para hacer Pero ¿saben qué? Aguanta ir hasta ahí Qué suerte yo que iba encima para... Uf, hay mucha gente a ver Mucha gente a ver Mucha gente a ver No te la puedo creer Yo juraba que lo habían matado, men Y era el que estaba ahí montado en las... En la cosita Muerta, men ¡Y mentiras! Mucha locota Ojalá Ojalá pueda salir acá encima de ti Es que lo siento ¡Parse! No te la creo, men Y no tengo cómo llegar allá Está tomando de uno Venta, uno Vamos allá Es que acá es donde yo estaba Ahora parcero Lo duro aquí es para moverse Aseguramos un objetivo Regresa, vuelta Así Así Están disparando a alguien acá La buraca no da nada Tenemos que avanzar Tengo que avanzar Sí o sí Y vale, están tomando No sé niñquiera por a dónde Oye Están sufriendo bajas Redujimos las fuerzas enemigas A la mitad El sector eco está asegurado Lo mato, lo mato, lo mato Lo llego Por lo menos también tiempo Para llegar Tenemos el control De la mayoría de los sectores ¿Lo mato? ¿Es Voller no? Ah, sí lo mato eh pero si lo que dice el parcero que el juego oscuro es lo menos de este videojuego este juego tiene cambios de clima a medida que vas avanzando en la partida donde estas desgraciadino yo estoy enamorado de que iba a ir directamente alla de pronto GG para llegar pero ni que esperar de este parcero ese parcero no rebe por nada pero si el juego tiene muchos cambios de clima y de cosas es muy bacano a medida que se va desarroteando la partida es muy bacano y es muy teso que sean capaces de hacer eso y que el juego no supra tanto como decirlo no supra tanta en cuestión de estabilidad para que no se empiece a laggear que no empiece a... ¿me entiendes? cosa que Warzone parece tiene unos bajones de FPS sin ni siquiera sin siquiera así yo ver acá llueve hay tornados hay de todas esas miercoles y lo que digo en el juego en el juego se sientí igual de fluir me asoman eso cada vez del lado redundante pero creo que me entendieron las fuerzas enemigas las fuerzas enemigas controlan el sector eco y arriba uff pero es que las fuerzas enemigas controlan la mayoría de los sectores a uno partero era que no echó la malla no ya no ya clavan al parteril lo dicho es que me voy a encontrar por ya 20 personas acá un perro me había escuchado también es que es muy heavy es que es muy heavy vamos a ver que se puede hacer uy acá tiene para reaparecer uno siempre dime que eso es de compañeros dime que eso es de compañeros escaneando ven a ver como me meto lo que me sirve es que de pronto mis parceros empiezan a reaparecer en mi si empiezan a reaparecer en mi se puede de pronto no estoy capaz de bajar casi la mira no estoy casi capaz de bajar la mira tenemos la mayoría de los sectores bajo control necesito ese eso que reaparezca gente conmigo porque solo no me va a dar osea solo me voy a demorar un siglo pero la estoy tomando que es lo importante si ya llego gente ya hay monton de pasos eso eso si son pasos comenzando el ataque en alfa 1 no pero que me quieren llegar me quieren llegar no 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 parceros lo que necesito es eso que lleguen parceros pero no necesito que no muy heavy tengo que no 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 se que hacer men no eso me la hizo bien me la hizo bien no gg 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 Estoy buscando la foto con tu gemelo Pero no lo he encontrado Ah, no jodas, Sebastián, bien, ok, vámonos Eso están haciendo En Battlefield Mobile ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué manera de resistir total, parce? Acagué ese barrerito, me lo pudo Lo malo de esta arma O sea, toca estar relativamente Cerquita Lo mal charro es que me llegaban Me llegaban hasta con el gancho Loco, que parche eso Entra Puede que se pueda Aunque la mejor forma de subir Es por el lado de afuera, men Acá creo que uno no sube más Ah, sí, sube más No me acuerdo ¡Tachos! ¡Cuatro likes para los doscientos! El sector Delta está controlado por nuestros aliados Ya casi, pues no, tampoco ¿Me ven? ¿En serio? No, pero yo creo que ya acá Ah, mira, puede ser por acá Fue muy heavy, men Este juego me parió una locura Lo bien Nuestras tropas están avanzando A Bravo 1 ¿Dónde mataría a mi, parceiro? Oh, ya te vi, perro No, ¿qué pasa este juego? ¿Me vieron eso? ¿Qué basura, parce? ¿Qué basura? ¿Por qué apareció? ¿Y se desapareció? ¿Y reapareció? Y yo, pero eso no es ¿Pero cómo así? ¿Bug muerto? ¿Qué pasó ahí? En barrio, el móvil pondrán lo de las destrucciones y cambios de clima simp... Muy cracks, men Muy cracks, la verdad Uy, que pudiera salir en ese parceiro Uy, pude salir ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Muy difícil Muy difícil reaparecer acá No, no pensé que fuera esa misma posición La verdad Es que es heavy Y bueno, y hay mucha gente que le está llegando ¡Tenemos el sector Charlie! Pero, no sé, parce ¿Dónde sale, bro, men? No tengo ni idea de dónde sale Acá ya no pueda Va a salir acá Y también como que lo están tomando Hay que expulsar a los rusos de esos objetivos Delte, es que sí Papi, acá sí, sale y te destrozan de una, men Ese perro me ha matado un montón de veces, men ¡The Crimson! ¿Vamos a perder eso o qué? Nos queda con pocos recursos No, yo no hago nada acá, men ¡H klik, 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 klik! Dos rusos tienen el sectorhandy Nos quedanaaaa Tufo, me pierdo questa parte no vamos a poder ganar una partida ii no 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 me pusieron de que no me jade primera partida del día, 13, ¿verdad? no entiendo eso porque es el pase de batalla el pase de batalla me de que comprarlo hay unas cositas gratis si no estoy mal es por ejemplo esta que es el arma sobre todo lo que lo que tiene PPP me imagino que es el pase de batalla eso también debe ser gratis mejoraron la movilidad, Fancho pues yo la siento igual desde que salió men y siempre me ha parecido muy buena movilidad la verdad, mi hermano GG pero me parece que es más emocionante estar jugando esto con quizás no es que soldado feliz ok siguiente recompensa melo continuar voy a cuadrar esto de mi perfil quitar ficha especialista de arma imagen bueno esta nada es que no se me ponemos esta bi 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 etiquetas soldado feliz pacificado ese soldado feliz me gustó la verdad firme soy una persona muy feliz pero no si la jugabilidad por se me pone muy buena desde un principio como lo dije o sea uno que está enseñado a jugar digamos mucho Call of Duty últimamente no siento como una diferencia que yo diga uy parce me siento horrible me siento pesado me siento no 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 prepárense y no no esa niña para que yo tengo es agresiva loco es agresiva agresiva los rusos han extraído el petróleo de la región antártica durante una década hoy cortaremos su suministro únanse a otras fuerzas especiales y tomen el control de las instalaciones para Estados Unidos las tropas rusas están en la zona y seguirán un plan similar esperen una gran resistencia preparen su equipamiento el transporte los espera miren es que es lo que yo no entiendo estos manes porque no sacan o sea tienen como cuántos mapas cuatro o cinco mapas o seis mapas no sé y todos son gigantes son muy grandes men son mapas que realmente podrían poner un Battle Royale ahí no comprendo mami no mira esos gráficos parece que es es muy lindo pero yo no puedo hacer nada así no sé qué estoy haciendo ay mira es como una especie de UAV eh qué melo es que miren ese mapa o sea miren la magnitud de ese mapa parce mira eso men mira ese montón de posiciones es muy gigante mira 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 es muy grande men como para decir que no pueden meter hay un Battle Royale loco estamos combatiendo al enemigo ya hizo como vamos yo toda la noche juego a Warzone mi hermano yo no puedo hacer nada con esto acá y vi y vi y vi y vi toma 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 viene va que viene está vamos espaya por 1 si no lo que tenemos tomarán todos los sectores vayan al marcador adelante no se cual sea mejor gran trabajo hace un guarda por acá veo que hay un partero pero el mayor fue el que subió por acá oh 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 ya está estamos muertos y había otro a la derecha desgraciado ay pero no entiendo o sea eran tres parce me encontré con tres loco es que me va a dar me va a dar claro me va a dar por supuesto ay dios mio yo a donde voy a ver si se va a manejar esta vuelta a ver si se va a manejar esta vuelta no voy a pegar las fuerzas enemigas controlan la mayoría de los sectores me lo mandé tiro la cabeza miércoles 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 mira en el medio de la nada este parcero esta como por acá ay dios yo voy a coger que unes nadie pero yo coger el parcero más bien esta muy grande voy a poder salir un parcero yo creo que la caga yo creo que por acá esta el parcero que nos tomo hombre donde esta es una rampa ese punto lo tenemos que tomar ese punto lo tenemos que tomar pero ahi si salgo yo con el sniper no todo el sector eco cayo ante nuestras fuerzas esta era el parcerito man tenemos la mayoria de los sectores bajo control pero escondido por ahi no se pero me va a acertar esta como hacia la izquierda esta disparo vamos a la vuelta pa de una vez vamos a la vuelta pa de una vez el arma meta actual en Warzone pero de que arma como tal osea de que hay actualizaciones los rusos se estan arrasando con el mapa no podemos dejar que esto siga asi es fusilo es un fusilo de que bueno marci por acá podemos salir volando hacia algún lugar llévame 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 nooo desgraciado pero si acabamos de poder ver bien la la ey edwin delgado como va hermanazo si acabamos de poder ver bien lo grande del mago pa dios mio yo quiero ver el perro que nos estufo ahorita yo quiero ver el perro que nos estufo ahorita yo quiero ver el perro que nos estufo ahorita cometele un pepazo allá queremos un nuevo objetivo bajo control venga donde esta muerto esta realmente grande ah no mataron ah no mataron me lo mataron fusil fusil que esta dando bueno parce ahora en en warzone avancen a este marcador a lo lejos parce hay una es que no recuerdo el nombre mira mira este man por aca hay una ligera parce que esta destrozandome hay una ligera que esta dando durisimo no no merece el nombre es una basura de ligera pero a duro ufff una cosa de locos man eso si para que tu te quedas sin transporte aca me y creeme que para poder llegar de punto a a punto b tienes que correr demasiado muchisimo oye gracias a las 217 personas que han revetado el botoncito de like un abrazote bienvenidos pasenle ahi parce yo a las 11 tengo una reunión para que me recuerden pide donde que se hizo se fue tenemos el control de la mayoria de los sectores capturamos el sector charlie se tiro o no yo digo que cayo no esa 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 a unos 200 metros de distancia dale suma la cabecita suma la cabecita suma la cabecita par no jodadme no diga que mato a todos los que estamos ahi mato a todos los no te creo parce hay uno por alla arriba todavía par ese baboso el helicóptero hacia la isla le digo parece hacia aca marcaba que uno esta disparando falta mucho para que se rindan pero han sufrido perdidas pero marqué para aca el switch no el switch ya es una basura aparte bueno esta maquinita de mierda los rusos tienen el control de la mayoria de los sectores vale regalo regalo vale pegue para la barrica FUERZAS ENEMICAS ESTÁN EN CHARLIE 1 No le ve bien, que mentira Ah, es que hay otro No es el mismo Ya no tengo balas Y vende por ahí y no me voy a jugar Uy, ese buen Kelly Oh, voy a morir por este parcerito acá porque no tengo con que ¡Es un aliado caído! ¡Es un aliado! Aquí podrá ir a mi parcero ¡Noooo! No papi, yo estoy acá en un animal La funcionalidad Es ese cosa grande para el que está disparándome Yo no tengo mucho para hacer acá Tocarle para atrás No sé, realízame Te tengo que abrir Papi, en eso también nos van a recontraventar la pela por lo que veo Es que es muy heavy llegar acá ¿Para qué manita esto? Hay uno Hay confiado en venir un juego Que cosa que quiero ir a pegar el tiro O sea, esta que el XXX proudastra Lo tienes a tu lado Espaldas Me mató al parcer... ¡MATENOS! No, yo compreso todas las partes box Imposible Una PKM Bueno, la grande esa Que Franco recomiendo El Tres Líneas puede ser Solo que el Tres Líneas también está Ya lo han tocado bastante El Tres Líneas lo han tocado Hay uno que está dando muy duro Jason que se llama El Gorenco Gorenco, yo creo que es que Y parce, la verdad Pues yo medio lo usé Y no me ¿Cómo decirlo? No me sentí como muy bien que llegamos con él Están tomando esta vuelta De una forma Increíble Ah, no pa, es que llegaron fue con la Con la grande, pa Muy difícil O sea, llegaron fue con esa vuelta Una vuelta es imposible O sea, yo que hago contra un coso de esos Man Los rusos tienen el sector Charlie Estamos asegurando el objetivo Charlie 1 Eso tuviera fijado Están tomando la vuelta Están muy heavy Bueno, pero ¿cuál es la vuelta? Vamos a la vuelta pelado Este mapa me parece que es muy difícil Ay, hay uno arriba en toda la roca Capaz Capturaron el sector Fox Trot Tenemos la mayoría de los sectores bajo control Uy, se va que tenía Pase, ve que montón de gente la que viene ahí Atrás, atrás, no Atrás, no Los rusos están atacando uno de nuestros objetivos Ah, ahí había otro Ah, no, el camioncito Yo empecé a salir por el FIFA 15 Uy, qué rico FIFA 15 Con este FIFA El que va a salir Yo creo que Vamos a darle con duda Creo que en la mañana Voy a hacer directicos de FIFA Pues ya cuando salga el nuevo Bueno, aquí todo depende De muchas cosas Depende De que puedan pasar este mes Muchachos Hey, bienvenido a todos Muchas gracias Por el apoyo No sé qué hacer, men ¿Cómo puedo salir en esta vuelta? Papi, vamos a aprovechar y vamos a destrozar esta vuelta acá No me digan que ya está allá, men Siempre, siempre parece que salgo Ya está que destruya Este, destruyeme Me caga Yo no puedo salir Pero esa vez, están dando sufrir seco, la verdad Tomaron el control del sector Bravo ¿Puedo ayudarte? I'm hard Need a second Tenemos que empezar a asegurar sectores El enemigo controla la mayoría No sé por qué había tanto Tanto muerto acá Acepta lo que viene a ser No, chicos, les heces a fusilarlo Es muy difícil Mira, está ahí No, 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 no Pinches carros ¿Ya vas a abocar Warzomoy? Sí, claro, Germán Creo que sí Pues la idea sería esa La idea sería esa, mi hermanazo ¿Es que me revivé? Pasó un pasos de enemigo ¿Parse acá ahí? Revivé Ah, qué buena, parces Ahí hizo sí Ya consumieron la mitad de sus fuerzas Pero aún son peligros A uno de sus soldados A 330 grados A unos 60 metros de mi posición Las fuerzas aliadas Ahora tienen el sector De la altura De la mayoría de los sectores Ahí Sí, sí Había muchos ahí Bien ¡Ey! ¡Qué miércoles! ¡Asalto ruso en Albandrés! No sé, no sé Ni siquiera van a dejar de armar Marcando una zona peligrosa A 220 grados Bastante lejos Qué perro Por ahí está Acá en toda la altura No deja ver ni siquiera el sol Una torreta Bueno, sé Puede que esté su amigo Su partero El dueño de la torreta Por acá Pues no A ver Tomaron el sector Alfa Alfa Corre Alfa Eso es como Mero carro eléctrico Parce ¡Sí! Grabe eso Mero una mina Pobre parcero Yo paro el cuerco Con cucharita Olviden lo último No, ni con cucharita Las fuerzas aliadas Atacan alfa 1 Yo como fertilizante De una vez Objetivo capturado Y asegurado ¡No! ¡Miercoles! No voy a ser capaz Con este mapa Aparte Aquí voy a dar El mapa más heavy Me parece Ay, no, y este man Está en esta altura Aparte No jodas Me lo hubiera sabido Para salir por lo menos Me lo mató Me lo mató Me lo mató Me lo mató El sector ECO está controlado por el enemigo. El enemigo está combatiendo en Charlie 1. ¡No! ¿Pero qué? ¿Qué tengo, parce? Para que me estén pisando, me estén... dando los carros todas las miércoles, men. Qué basura, parce. Qué madre, parce. Me los gané. Qué caspa, papá. Pues está vieje ahí, papi. Si se me sale, me recontra-mata ahí. Bueno, call me, yay. ¡Yii! Qué hijo de madre. Están bien paradas, esta gente, parce. Está bien paradas, la verdad, esta gente. Ya, van a tirarse. Está tirado. Mira qué montón de hendas había ahí, parce. Esto no me da para pegarle a la frente. Los rusos están atacando uno de nuestros objetivos. Qué padre, hijo de madre. Bien en el sector Delta. Está heavy, está heavy para entrar acá, men. Estos están metidos ahí en esos hangares, loco, imposible. No sé si hay un parcero. Los rusos tienen el control de la mayoría de los sectores. Acabamos de perder un objetivo. Acabamos de perder un objetivo. No sé si hay un parcero. Sí. Muy duro. Estébame. Me estoy recargando. Estén a lenta. No joda. Esa mina no es capaz de bajarla, parce con el Fusil, no soy capaz, parce. Lo que es que toca si es paralelo. El problema es que ya dieron la vuelta, ya no hay colma de que salven los parceros. Bendito, quedaron más... quedaron más ensanduchados. Puedes hacer modo carrera en FIFA 23 ya que lo mejoraron este año. Este parcero de les deipar sigue allá montado, men. No, 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 no. Y hue madre, parce. Paciencia a ese parcero. Mira, sigue la misma parte, hermano. No se rindan. Y hue madre. Venga, vale pegarme. O le pegué, espero. No, 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 no. El agua atrás. Ya escucharon la voz de Kling. Va a tocar llegar de... uff. Mira, hace un montón de gente, parce. Uy, van a subir a la montaña, men. Parce. Uy, sería Melón Pum. Páralos ya uno, loco. Pero no me da. Era obvio, era obvio. Y lo ejecutaron. Qué bien, men. Mano, mano tiene... Tiene... Tiene factura pendiente con el parcero, pero hace rato, padre. Porque para que le lleguen ahí... Muy... ¿Cómo se dice, parce? A ver cómo... Ah, se me han bien en el aire, caray. Entonces no puedo. Tenemos la mayoría de los sectores bajo control. Mucha moral a ese parcero, loco, para estar ahí todo el tiempo. Y moverse. El propio camper. Bueno, es que están volando, ok. Uff, lo clavaron de una, parce, eh. Bueno, nada. No se lo es hoy, carajo. ¿Cuándo está metido? No, 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 parce. Qué porquería de partida, le digo, man. De porquería. Hay demasiados sectores rojos. ¿Demasiados sectores rojos? Ya estamos más muertos que vivos, parces. No se lo es. Sí. No se lo han intentado. No se puede. No se lo han intentado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué atendí, papa! Ese man ni siquiera... ...o maniéndolo con metras, sino con el propio carro! Está bien, hey, padre, te sumaré, nos dieron la repela. Parcerito. ¡Está recargando! ¡Pegué, no le caes, pegué! ¡Hue madre, parce! ¡Dime de...! ¡Hue madre, padre, sumaré! ¡Hue madre, mirad, ya, 83 kills, 47! ¡Ish! ¡Qué perro, man! ¡Debemos aceptar nuestras pérdidas y retirarnos mientras movamos! ¡Oye, gente, a más bien! ¿Por qué Alfonso, papi? Porque me están dando la pela, parce. No me diga que si les empiezan a dar la pela en un videojuego de una vez sale, no, man. Hay que darle, parce. GTA probablemente en la noche. O no sé, si en la noche vamos a ver GTA o vamos a ver Warzone. No se ve ya, ¿qué? Parce, qué pelísima la que nos pegó esta gente, meh. ¡Qué pela! Eso, ¿por qué estaba regalando, hombre? ¿Dejuntaron dos? Sí, sí, todos atacaban juntitos. Y, por ejemplo, esos del Eli, parce. Son malos que juegan toda la partida con el Eli, parce. O sea, está bacano, pero no, tampoco, menos. O sea, todo el tiempo es con el Eli, con el Eli, con el Eli. Y, bacano, no sé, o dar bala también, normal, ¿no? Bueno, y si que... Y no quede... No quede negativo, parce. Amaría todo lo que morir. Arránquele. Bueno, muchachos, vamos con otra partidita. A ver qué pasa. Está bueno, está buen el jueguito, parce. Continuar. Vamos a ver si hay un... Asalto. María Falc, lista para la batalla. Vamos a ver de Asalto, ok. El problema es que en Asalto, parce, la mayoría de... De mapas que... O sea, la fracción del mapa que pone... Son muy lineales, no me gustan, man. GTA para que invite, dice Ernest. Vale, pero GTA, pues... La idea es como jugar este... ¿Cómo es que se llama? El... El roleplay, parce. Esa es como la idea. Mira, este es otro mapa, parce. O sea que... Si son muchos mapas, la verdad, la que tiene este juego. Muchísimos mapas. Y todos son... Todos son demasiado gigantes. Entonces, digo yo... No sé qué... Las fuerzas enemigas colocaron cargas explosivas. Qué arma tengo yo, parce, bien armada. Es que... Mejor dicho, de armas y repailas. El enemigo destruyó el objetivo alfa. Espera, ya no están esperando. El enemigo intentará impulsarnos sector por sector y destruir nuestros objetivos. Resistan y defiendan. 20 años, vehículo. El objetivo fue abatido. El sector ya no es seguro. Retrocedan. Ese barrio es que lo mataría. ¡Vengan a uno de los muertos! ¡Calma! ¡Detengo! ¡Gracias! Es que lo manejó. ¡Gracias! ¡Clavo es de Krillin, man! No, parce. ¡Está bien heavy ahí, la verdad! El enemigo se está acercando. ¡Mantengan su posición! Ya acá te habrás de perder, man. ¡Hoy, hay otro! ¡Plastaron explosivos! Parece que está imposible acá. Está no imposible, pero sí está paella. Está muy difícil acá. ¿Qué podemos hacer si los planes están por este lado arriba? Porque por acá hay más gente, man. Segurísimo. Y ya plantaron explosivos, man. O sea... ¿Qué es? No, GG. GG, man. ¡Lo destruyeron! ¡Re GG! Barrefield murió cuando salió Warzone. Aún así fue el mejor. FP detendedores que había. Yo compré Barrefield 3. Después de ahí lo jugué hasta Barrefield 1. Muy buenos. Sí, muy bueno. La verdad. O este parcero que está haciendo ahí. ¡Uuuh, papi! Estás como... ¡Ay, no! ¡Aaah! Pero qué parce, qué mañita tengo yo de morir, parce. Por ese tipo de cosas, loco. Qué cáspame. Odio eso. Parce, ya no se puede caer a Jenny Peli. ¡Madre! ¿Y sobrevive? Los dos objetivos cayeron. Retrocedan al siguiente sector. Increíble. Yo no puedo salir ahí, man. No, no puedo. Por la del mundo. GG. Me toca salir acá. ¡Ay, Dios! Llévame. Hola, Fercho. ¿Bien o qué, mi hermano? Bueno, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? A mi perro, no sé quién está acá que nos van a reventar apenas saliendo. ¡Avanza! ¡Aliado abatido! ¡Ya tienen un lugar al que ir! ¡Muévanse! ¡Avanza! ¡Oh! ¡Por qué me disparas si lo hizo amigo! ¡No, el que tiene la... ¿Cómo le llegamos al que tiene la... ¡Las fuerzas enemigas colocaron las fusivas! ¡No, Joga! ¡Ya lo colocaron tan rápido, parce! GG GG, man Es que, parce, desde, por ejemplo, en este mapa como tal, desde que se deje coger la altura ya estamos muertos, me dijo. José Peña, un abrazote, parcero, bienvenido. Estrategias de venda. Regalan el juego anterior a precio de huevo gratis para que se infeste de hackers. Ah, no, parce, Varefield sí sufrió también mucho con los chetos. Pero lo bueno de Varefield porque era hasta en tiempo real papi cobían y los baneaban, era mero por eso. ¡Varefield! ¡Varefield abatido! ¡Varefield abatido! No pasa. Se pasan los compañeros por encima, men. Compañeros de equipo que lo pueden revivir y no son capaces, loco. Y así es imposible en este juego, man. Este juego como tal sí es de mucho juego en equipo, man. El que te esté tirando las balitas, el que esté pendiente para revivir, el que esté para todo, loco. Yo creo que acá sí estaría estresado Hugo, parce, porque en realidad... A Hugo que le gustan los roles. No papi, las llamas se lo puede. Me voy a ir acá, vamos a ver si puedo... me matan, ¿no? Sí, está a tu casa. No, papi, estoy muerto. Es que la gente es muy estática, men. No se mueven. No se mueven, parce. O sea, juegan un lugar y se quedan ahí. Hay que rotar mucho, loco. Hay que rotar demasiado para poder detener que la gente no llegue, parce. Falta de compañerismo, dice José Peña. Es que bueno, igual es muy difícil algo así con... bueno, no difícil. Los que llevan jugando bastante tiempo, parce, sí son muy a lo que es el juego. Pero los que no, difícil. No se mueven. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Mira, bendito. Y me tira hacia este lado, ¿cierto? Gracias, juego. Te amo tanto. No sé para dónde agarrar acá. Mira, ya le cobió altura uno acá, parce. No te la caeré. No, papi. Ese es el problema, men. Que uno coba, que uno coba posición y ya los otros mueren y salen todos ahí, parce. Ya, ahí estás muerto. A ver cómo podemos ayudar acá. No es buena idea, pero me estoy lleno, pero entonces... Ya están subiendo, están subiendo. Porque hay uno allá que está esperando. El enemigo armó sus explosivos. Hay uno ahí. Nooo. Quítenle esa posición, pues. Impossible. Imposible, men. Eh, muchas gracias a todos los que han dejado el botoncito de like. Por ser esa... Estará qué? Una torre en algo. Mira, mira. O sea, la vuelta es que ya plantaron. Ya después de que planten, parce. Vaya desplante. Estos perros. Se han tomado muy buena zona. O sea, que esos hubieran tomado esta zona de acá. No, el de arriba con un arpeguino No me jodas Ahí voy por el parar a otro parcialito Que ni cuenta de Dios que me mató O nos mató a los dos Nada raro hubiera sido que me hubiera matado a los dos con esa vuelta Si vos seguís acá parcialo y no te das cuenta de nada No sé a dónde salirme Con este asalto ya baila No menos Están cargando Bailas parcial, ya estamos más cagados En esa partida que en las anteriores Parcial, he jugado cuantas partidas No vamos a ganar ni una partida Comen Y... Ya destruyeron Destrozaron esa vuelta ya Yo acá no puedo salir Y... Moribundos Estamos muertas Uh, qué mentira Tropas que hubieran muerto Ok Ok Pase No le pruebo a nadie El sector ya no es seguro Retrocedan No es seguro a ver cuantos No, le llegaron ya acá Pau Rey Shishi Avanzaron y adiós Avanzaron y adiós No hay más Ayer me gané mis dos primeras partidas En solo... Uh, rico ¿Qué para acabar partida allá, por favor? Ya no me vas a salir ni siquiera ahí pa' Ya no se va a acabar Aquí puedo matar... Igual... ... si se para bien el equipo acá... Se para bien el equipo acá, parce No joda No le digo ahora Podríamos... No, bendito, ya llegaron a KB, parce Ya se acabó esta partida La única oportunidad era que acá nos Paráramos bien Y aguantar, simplemente Porque no son capaces de acabar con los Los últimos objetivos No pueden hacer nada, mira, ya están subiendo por la cárcel Y El enemigo neutralizó el objetivo bravo Y el rey YG No le hagas No, ya Pai... Es que ya no sé ni con qué ahongar acá... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues tiene cochinada de equipo, parrón, se la vi de mirar eso. O sea, como me fue más en la partida que en el segundo caso. Este nuevo carrito. Este nuevo carrito. Nueva skin. Tómelo. Ah, el pump buster, sí, man, pump buster. Sí, Arnés, era muy melo, era muy melo eso, la verdad. Era, era muy melo, era muy melo, era muy melo, me metió otra vez a esta partida. Uy, no puede ser, man. Pero ese lo da a mí, era, uy, re tóxico, Arnés. Yo acá rato me metí ahí y me, me kikiaban, era por, por pin, man. O qué, porque era colombiano. Era basura, parce. a mi me da mucha rabia parcial que dijeran que queda por tener mucho pin llora como hijo que hago pues yo, que hago hermano India se nos toca a nosotros plantar, cierto no se que hacer la verdad vamos a irnos con esta lele, lele pues va no, no entiendo el tema que esta haciendo ¿de qué te metiste? ok ah pero salí después de esas mil árboles que acá van a buscar pa avanza muévete con otra posición haz algo diferente el enemigo desarmó nuestros explosivos ya armaron y desarmaron cargas colocadas, vigílenlas hasta que estallen el enemigo desarmó ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Por qué? ¡Activaron nuestras cargas! ¿Activaron otra vez? ¿Por qué? Para poder meter una capsa tan heavy ¡Aquí! ¡Ay! ¿Qué? ¿Quién? ¿De atrás? ¡Explosivos plantados! ¡Disparen a cualquier enemigo que se acerque! Acá hay alguien cerca. ¡Sí señor! ¡Ay! ¡Oh! ¡No alcanzo a recuperar la senta de la verdad! ¡Giggiggiggiggiggiggiggí! ¡Cockey me mató! ¡Ese es farra! ¡Sai cual es esa pincha arma que yo no puedo! ¡Oye por si me puedo revivir! Papa ¡Revidme! No, no no! Paso derecho el bobo este. ¡Ya por lo menos la asalaron! pero no cae el semane parece que este si avanza pues como va a avanzar no queda un granada movete, movete, movete no, parece que no se ha amaneado cargas plantadas asegúrense de que le tonen el enemigo desactivó nuestras cargas nos queda la mitad de nuestros recursos necesita recargar también para sus parteres también para sus parteres ahí se puede no, pero por qué no lo veo, men y las de el pase y las mías por qué no, men mataban al otro cortero, hijo de madre está melo, está melo la vuelta están cracks pero ahí está ahí hay una desgracia ahí pero tomamos eso, eso está melo está bien metámonos papi mira, está excelente destruimos los dos objetivos hacia la izquierda hacia la izquierda destruimos los dos objetivos al final ahhh me muero ahhh ahhh se murió el parce por culpa mía Venga, va a ser despejado Había otro más a la derecha Parce, ese carro Bro, pon el mal Ese carro, parce Después de que avance Un pedazo, loco Es imposible Men, dale para atrás Con ese carro O sea, no imposible Pero toma mucho tiempo para que Para que se vuelva, porque es demasiado pesado Pobre parce Qué pegado Me sentí mal Eso acá no me gusta Hay mucho Donde pueden quedar escondidos ¿Con el dual pan ahí? Bueno, Juan, sale Voy a llegar Granada va Recargando arma Explosivos plantados Disponen a cualquier enemigo que se acerque Vemos que estaba hace la victoria Estaba hace la victoria Oye Estaría bueno ¿Dónde está en par? Sí Re-GG Necesito una mira Una mira más corta Para esa, man Se rescata también Que cuando muere Tira la mano izquierda Deja caer lentamente A mí me da tristeza Que haya dejado morir tanto el huevo La verdad Parece Tanto no Es demasiado Es que era un huevo Parse Que iba Uff Melísimo Esta zona está tan heavy Parado Cuidado Nos queda la mitad De nuestras fuerzas Bueno Aquí puede subir Para la grabación Asistencia de daño Es que hay gente Hacia la valla Este no es capaz de matar Ni por eso Bendito Es que está heavy Pasar acá Le matamos Parcelito por ahí Ese es el del sniper ¿No? Tira Le mataron a nuestro barrio De burraca ¿Cómo mierda Le mataron a este pano? Al piso ¿Cómo podemos avanzar? Me va a tocar La cara del sniper Me va a tocar La cara del sniper Porque ya acá No vamos a poder pasar Eso nos agarró Muy buena zona Se está acabando El tiempo Es lo peor Bueno Está bien Está bien Está muy heavy La pasada Es nefer Es nefer Es nefer Es nefer No No se acaba el tiempo Por favor Al piso Hay que hacer Arriba No se acaba el No se acaba el No me va a tocar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está muerto! Nos alcanzamos GG Bueno muchachos, ya está Calus de hoy El día de hoy, las primeras partidas estuvieron buenas Pero tampoco ganamos No ganamos en ninguna, increíble Y si Las últimas tres partidas nos dieron Pero durísimo Nos dieron muy 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 duro Nos dieron demasiado duro Así que muchachos Cuídense mucho, gracias a todos por el apoyo En la noche probablemente nos vemos No sé con qué vayamos a darle Sí, ya José Rodríguez Ya me va a ver Y nada, que me les vaya a ver muy bien muchachos Que les vaya muy bien, que no me les pise un tren A ver Eso te espate a vos ¡Durururururururu! ¡Dururururururu! Uhhh Esa esquita desbloqueé, ¿y cómo la pongo? Ah, se puede equipar, 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 equipar. Venga, ¿pero cómo le puedo poner las skins? Armas. Hay muchas armas, par. Ah, personalizada, pero... ¿Cómo la puedo personalizar? Real Play o War, no sé, mi hermano, vamos a ver. Vamos a ver, ¿a qué le damos? Tú, 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 tú. Para darse, a ver. ¿Cómo se puede personalizar el arma, mami? No, no sé. No tengo ni en. No tengo ni en. Parse, no sé cómo se... Eh, ¿qué dice Sebastián? Unos fifas Aguanta un fifazo Pero sí, en estos días En estos días Miramos a ver cómo se cuadra la vuelta Muchachos, los quiero Que les vaya muy bien, adiós Todo bien, Sebastián Espinosa, en la buena Cuídate José Peña Gracias a todos ahí por el apoyo A todos los que pasaron por acá Muchas gracias por acompañar Que me cuida mucho, que me les vaya muy bien Que tengan un buen día Chao, chao, chao